Hola y bienvenido. En este curso aprenderás a desarrollar una aplicación de lista de tareas utilizando TDD, que es Test Driven Development. Es el desarrollo guiado por las pruebas. Esto funciona de una forma muy sencilla. Nosotros cuando desarrollamos una aplicación, normalmente desarrollamos la aplicación y luego, si nos dan tiempo, en nuestras empresas, escribimos los test. Esto es lo que sucede en la mayoría de los casos, aunque no tendría que ser. En este enfoque, utilizando TDD, lo primero que se desarrolla siempre son los test. Primero se hacen las pruebas. Es decir, si yo quiero listar las tareas, más seguro que se puedan listar las tareas. Tengo que tener el modelo de tareas, tengo que tener un controlador, tengo que tener una ruta, tengo que tener una vista y tengo que enviar las variables a la vista. Y de eso trataría nuestro primer test, de crear todo eso. Una vez creamos el test, ejecutamos el test. Ese test va a fallar, porque no puede funcionar un test cuando una funcionalidad no se ha escrito. Una vez falla el test, iniciamos el proceso de escribir la funcionalidad. Esa funcionalidad tiene que ser mínima, código mínimo para que eso funcione. No hace falta que escribamos el mejor código del mundo, simplemente que pase. Una vez ha pasado, damos por cerrada esa feature. Ya tenemos esa funcionalidad lista y la podemos dar por terminada temporalmente. Cuando la hemos terminado, vamos a la siguiente. ¿Qué queremos hacer en la parte del listado? Queremos crear tareas. Nuestro listado de tareas, nuestro formulario de tareas, mejor dicho, tiene que tener la posibilidad de llevar a cabo la validación. El campo nombre es requerido. Así que voy a tener que hacer un test para asegurarme de que cuando yo envíe una tarea, la tarea tiene que venir, porque es requerida. Así que voy a tener que asegurarme de que cuando se envía la tarea, la validación funciona y cuando se ha enviado con la tarea, que es persistente en base de datos, es decir, que existe. Una vez escribo este test y falla, voy a tener que empezar a desarrollar la lógica para que este test pase. Cuando ha pasado, doy por cerrada esta funcionalidad temporalmente y me voy a la siguiente. ¿Cuál sería la siguiente? Editar. Bueno, la tarea se tiene que poder editar. Estaba completada, ahora está pendiente. Que esto funcione. Cuando tengo esta funcionalidad mínima, me voy a la siguiente. ¿Cuál sería? Poder eliminar la tarea. Pues que el usuario que está identificado pueda eliminar la tarea. No solo eso, sino que no hayan otros usuarios que las puedan eliminar. Y tampoco que hayan otros usuarios que no son los autores que las puedan editar. Pues todo esto también lo vamos a ver. Como cubrir todos los test utilizando TDD para asegurar, aparte de lo que es la lógica, también los permisos. Que no cualquiera puede hacer cualquier cosa. ¿Bien? Y al final esto es TDD. Una vez tenemos toda la lógica escrita, con la funcionalidad mínima para que funcione, entonces empezamos el proceso de refactorización. Vamos moviendo piezas de código que se repiten o que no tienen que estar en según qué sitios, a otros sitios que están pensados para ellos, como por ejemplo, validaciones en controladores a for request, lógica de modelo a modelos, a servicios, a otras clases como aplicar el patrón repositorio o a acciones, lógica de redirecciones, sesiones flash y todo esto lo podemos mover a servicios también. Y en definitiva, es ir moviéndolo todo y cada vez que vayamos refactorizando una pieza de nuestro código, vamos a ir ejecutando de nuevo los test. Y siempre va a ser así. Creamos test, funcionalidad mínima, refactorización y ejecutamos test. Y siempre ese bucle se va a estar ejecutando. ¿Bien? Es un proceso iterativo, siempre se va a estar ejecutando y mientras nosotros tengamos que refactorizar, vamos a tener que estar ejecutando los test. Y ya está. Luego vamos a tener que añadir más funcionalidades, como por ejemplo, yo puedo crear aquí mi tarea, puedo marcarla como completada y este botón no lo tenía entonces y lo necesito. Entonces añado un nuevo test que falle para esta lógica. Creo la lógica de toggle, pasa la lógica de toggle, actualizo la interfaz para poder mostrar el botón. Y con eso ya tendría este proceso también finalizado. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Un proceso de refactorización aplicando TDD de forma completa desde cero para que entiendas cómo funciona todo esto. Así que nada, si te interesa aprender a trabajar con TDD dentro del mundo del Arable Framework, te invito a que te suscribas a la plataforma. Es un curso completo desde cero, tienes todas las herramientas que necesitas, el proyecto final y estoy seguro de que cuando finalices sabrás qué es esto de TDD, entenderás cómo tienes que ir trabajando y actuar en el proceso de desarrollo con TDD y sobre todo que tengas en cuenta que es una herramienta muy solicitada, muy demandada por empresas, porque hoy en día hay muchas empresas que se dedican a desarrollar utilizando TDD. Un saludo.